saludos mis estimables saludos en esta ocasión venimos a mostrarle cómo se debe tocar la bachata la bachata guerra de amor de josh al zarante esa bachata está tocada en posición de do mayor en el traste número 8 contamos traste 1 2 3 4 5 6 7 8 aquí entre el 7 y el 8 transportamos ahí y cogemos posición de do mayor pero aquí es que empezamos es la misma posición y el mismo tono pero empezamos desde aquí esa es la primera parte ya de donde va a empezar a cantar lentamente se lo voy a hacer ahora para que vean más o menos la ejecución y y y Mi cuerpo le pide caricia que sean de ti No puedo negarle el deseo, le diré que sí Venceré todas las almas que sé para conquistarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Este efecto que hace ahí Solamente tienen que coger la misma posición de do mayor Y aquí bajan desde la cuarta, tercera, segunda, sueltan segunda Y en el espacio tres del capodastro, hacia acá Solamente pisan la tercera, viene Desde hoy te declaro la guerra, sé cómo ganarte Venceré tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Esta escala, ojo aquí, esta escala Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que sientes Esto simplemente es Cuarta en el segundo espacio Tercera al aire Tercera pisada en el segundo espacio Segunda al aire Segunda pisada en el primer espacio Y segunda pisada en el tercer espacio Y vuelve al primer espacio, pisada a la segunda Eso hace así Esa es la escalita Eso para entrar ya a la otra parte de la frata Esa es la escalita Dispararé tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Entonces ya en la segunda parte empezamos desde arriba otra vez Esa es la misma parte de arriba solamente Solamente esa partecita que terminamos de hace ahora Es que varía Pero es la misma parte que cuando empieza el tema Eso es lo mismo Solamente esta partecita Voy a usar tu cuerpo de repente para sorprenderte Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que siento Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que siento Vuelve y hace la escala ya como se le expliqué Apresaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que siento Ametrallaré tu cuerpo a mi cuerpo y verás lo que siento Ametrallaré tu piel con mis caricias Bombardeando tu corazón con palabras bonitas Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás lo que siento Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Dispararé balas de claveles y misiles de rosas Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Venceré y verás que al final tú serás mi esposa Ya esa es la parte del final Y ya ahí está el disco tocado completo La letra me disculpan que no me sé bien la letra Pero sí Lo que es R quinto Que por lo menos si lo practican así como se lo mostré Van a tocar su bachata original Vuelvo y le explico un poco aquí El final del tema Venceré y verás que el final Tú serás mi esposa Este es el final ya Y ahí está el tema ya tocado entero Nada mi gente Espero que le saquen provecho a eso Que lo hago con mucho cariño para ustedes Sin olvidarse Suscribirse a mi canal Ahí Y seguir corriendo la voz Porque estamos aquí para eso Para enseñarle Gracias mis estimables Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video